Antes de hacer el test, quiero contarte un poco cómo funcionamos a la hora de tomar decisiones. Cuando tenemos que tomar una decisión, nuestra mente se activa. Y durante los tres primeros segundos, lo primero que se pone en marcha es la mente negativa. La mente negativa se encarga de evaluar los riesgos. La mente negativa está diseñada para protegernos, para que podamos sobrevivir. Luego, la mente negativa en estos tres primeros segundos está evaluando de esta situación que viene a nosotros si hay riesgo, si hay una amenaza, si hay dolor y si hay necesidad de entrar en modo lucha, combate o huida. ¿Qué sucede? Y esto le pasa a muchas personas, y luego en el test vamos a ver dónde estás, si estás más o menos bloqueado en mente negativa. Que muchas personas que están atrapadas en el miedo cortan el flujo del pensamiento en estos tres primeros segundos y no dejan que el pensamiento pase a la mente positiva, al otro polo. Y la mente positiva es una mente expansiva, a diferencia de la mente negativa que es protectora. La mente positiva es expansiva y la mente positiva lo que va a evaluar son las oportunidades. No va a medir los riesgos, se va a enfocar en el placer, en la realización, en la actividad. ¿De acuerdo? Mente negativa, mente positiva. Mente negativa protectora, mente positiva expansiva. Y si dejas que el flujo de pensamiento actúe, es decir, si la mente positiva es muy fuerte, no va a valorar en nada los riesgos y ¡bum! va a tomar la decisión. Pero lo ideal sería dejar al pensamiento que circule por la mente otros tres segundos. Y en estos tres segundos el pensamiento va a llegar a la mente neutral. Y la mente neutral lo que va a hacer es un balance entre la mente negativa, los peligros, los riesgos, la necesidad de protección, la amenaza, el dolor y la oportunidad que existe. Y la mente neutral lo que hace es, bueno, ni es tan malo, ni es tan bueno, vamos por aquí. Entonces, ¿qué sucede? Esto quiere decir que cada vez que nos preguntas en algo y tengamos que dar una respuesta, deberíamos de ser muy conscientes, muy conscientes de si estamos dando este tiempo de nueve segundos a nuestra mente para tomar una decisión. Entonces, también, obsérvate y observa el tiempo de reacción cuando alguien te pide algo y tienes que tomar una decisión. ¿Vale? Ahora, vamos a chequear los puntos que determinan si estás más en el lado de la mente negativa. Y una cosa muy importante es que cuando estamos desequilibrados y domina la mente negativa, estamos vibrando en escasez. Súper importante. Entonces, te voy a hacer unas preguntas, coge tu cuaderno y vamos a ir chequeando. ¿Sientes un miedo excesivo? En general, en la vida, en cualquier acción que tienes que plantearte, si sientes un miedo excesivo, marca mente negativa. Si ves amenazas donde no las hay y eres desconfiada, desconfiado y siempre estás ahí como buscando qué hay detrás, está también en desequilibrio la mente negativa. Si cuando surgen los obstáculos no eres capaz de vencerlos y de verlos como una oportunidad y darte cuenta que donde está el obstáculo está el camino y te quedas bloqueado, es también desequilibrio de mente negativa. Si tienes miedo al fracaso, mente negativa. Si tus relaciones son inadecuadas, es decir, si te relacionas con personas tóxicas, con personas que te hacen daño, con personas que estás todo el día discutiendo y esto implica además sentir un comportamiento autodestructivo como fumar, tomar alcohol, drogas o vaciar la nevera, mente negativa en desequilibrio. Si te dejas influir muy fácilmente por los demás y nunca impones tu criterio y siempre estás haciendo lo que los demás quieren y no manifiestas tu necesidad, también desequilibrio de la mente negativa. Al igual que si eres una persona insegura o inseguro, si no tienes seguridad, si no tienes confianza en ti mismo, mente negativa. También estás dentro de la mente negativa cuando absorbes los sentimientos de las personas que te rodean. Y normalmente tienes preferencia por absorber sentimientos de dolor. ¿Vale? También marca ahí mente negativa. Si te cuesta tomar decisiones, lógicamente, lo que hemos comentado, está cortado el flujo de pensamiento. ¿Vale? Si no tienes capacidad de crear planes para una situación de emergencia y te quedas como un trozo de hielo absolutamente inmóvil, sin capacidad de reacción, también desequilibrio para la mente negativa. Si tienes paciencia, ¿vale? Si tienes paciencia para obedecer, entonces tu mente está en el sitio correcto. Pero si no tienes paciencia para obedecer una instrucción, entonces estás en la mente negativa. ¿Vale? Y lo más importante de obedecer, cuando hablamos de obedecer, no estoy hablando de obedecer a tu jefe. No estoy hablando de obedecer a tu pareja, a un amigo. No, no, no. Estoy hablando de obedecer a tu voz interior. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos síntomas que te he comentado, son síntomas de que tu mente negativa está en desequilibrio. ¿De acuerdo? Y estás muy condicionado por este bloqueo y estarás vibrando en escasez. ¿Vale? ¿Cómo se soluciona esto? Te lo voy a decir al final. ¿Vale? Cómo podemos equilibrarnos. Además, no es que te lo vaya a decir. Es que vamos a hacer una meditación que te va a ayudar. ¿Dónde estaríamos en el otro polo? En la mente positiva. ¿Cuándo estamos en la mente positiva? Cuando vemos lo positivo de la realidad. Es decir, siempre estoy viendo cosas positivas, hablando positivos, darlo a lo que pase, que siempre estoy viendo lo positivo de todo lo que sucede en mi vida. Estoy también en la mente positiva cuando estoy viendo todas las posibilidades que hay. De todo lo que me ocurre, estoy viendo posibilidades como de sacar el máximo partido. Estoy, si actúas de manera no impulsiva, estás con mente positiva. ¿Vale? Estás muy, muy tranquilo, no es fácilmente irritable. Mente positiva. ¿Quieres tener responsabilidades? Mente positiva. ¿No haces falsas promesas? Mente positiva. No puedes decir que no a todo y eres de esas personas que sabe decir no. Entonces, si sabes decir no, mente positiva. Si eres muy consciente de tu sombra, mente positiva. Si proyectas buen humor, mente positiva. ¿Vale? Si te mantienes alejado de la negatividad, del enfado, de la culpa y de los comportamientos autodestructivos, estás en mente positiva. ¿De acuerdo? ¿Y qué energía está asociada a la mente positiva? La abundancia. Fíjate lo importante. Vámonos ahora al principio de esta sesión. Vámonos ahora a esa nota que has tomado con el estado de ánimo con el que te has levantado esta mañana. A esa emoción. Imagínate a dónde te ha llevado. ¿Te ha llevado a mente positiva o te ha llevado a mente negativa? ¿Cómo está siendo tu día? Ahí lo tienes. Entonces, antes de salir de la cama, tienes que ser muy consciente de que deberías llevar, según cuál sea tu objetivo, a mente positiva o a mente neutral. Mente positiva es abundancia. Mente neutral, prosperidad. Vamos a ver ahora la mente neutral y luego te voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo estamos con mente neutral? Cuando tenemos capacidad de auto-observarnos. Súper importante. Cuando tienes una mentalidad de ganar-ganar en todo lo que haces, estás en mente neutral. Cuando tienes expectativas y estas expectativas no van al resultado, no están conectadas con el objetivo, sino que estas expectativas están en disfrutar de lo que está pasando, independientemente de cuál sea el resultado, estás en mente neutral. ¿Juzgas? Si eres una persona que juzga, no estás en mente neutral. Si eres compasivo, estás en mente neutral. Si sigues tu intuición, no que tengas intuición, que intuición tenemos todos. Es seguir la intuición. Si sigues tu intuición, estás en mente neutral. Si meditas, estás haciendo lo necesario para estar en mente neutral. Entonces, conseguimos estar en mente neutral cuando estamos siguiendo, cuando nuestras acciones están muy marcadas por la intuición, cuando estamos actuando desde el corazón y cuando estamos actuando sin ego. Súper importante. Mente neutral. ¿Y con qué está asociada, con qué energía está asociada la mente neutral? Con la prosperidad. Y ahora te voy a poner un ejemplo de cada. Suscríbete y activa la campanita para recibir el aviso del próximo vídeo de este curso. Gracias. Gracias.